Ya cállese que me estresa Déjeme hablar, imbécil Para mí usted es una tortura Pues para mí usted es un inútil Esto lo vamos a arreglar A ver, ¿y cómo? Vaya, consiga trabajo Busque trabajo, busque trabajo Hablo la que no cocina No cocina, no cocina ¿Que no cocina quién? Nadie Uy, usted sí te salió